Un saludo a todos. Después de este parón de Semana Santa, toca recoger la polémica y el desmadre en esta sección donde vuestros comentarios son de vital importancia. Aquí y ahora comienza vuestra voz, la voz de Pa de Juegos. En esta ocasión vamos a tratar un tema algo peleagudo, ya que muchos jugones han estado por las redes dejando constancia de sus quejas en cuanto al downgrade gráfico que han sufrido algunos juegos de un tiempo a esta parte. Pero vamos a ver qué es esto del downgrade. Bien, nos referimos a un downgrade, downgrade o como queráis llamarlo, narices, cuando algo se ha degradado, es decir, que ya no tiene la misma calidad de antes. Este es el caso de algunos títulos que se nos han mostrado y luego han llegado al público de forma recortada, siempre hablando de gráficos, claro. Así pues, cuando vemos que en el trailer de algún juego se muestran de alguna manera y luego nos dan algo gráficamente, eso es un downgrade. Bien, dicho esto, seguro que muchos de vosotros estáis pensando, ¿qué cojones me estás contando con eso? Que yo eso ya lo sabía. Bueno, ya, y, en fin, os voy a mentir un caso claro de downgrade. En la industria del videojuego, ¿se acordáis de la presentación de Killzone 2 en el E3? Yo no sé vosotros, pero cuando vi eso dije, madre de meu, what the fuck is this? Luego, cuando se lanzó el título, no fue para tanto, que aunque sí que era de la leche, no era lo que nos presentaron, y así unos cuantos, what the fuck, Gran Turismo 5, etc. En fin, que después de debatir y partiendo los morros, en Badejuegos nos preguntamos. ¿Alguna vez habéis dejado de comprar algún juego afectado por este downgrade? ¿Realmente sois de los que os fastidia mucho ver la degradación, aunque en algunos casos no mucha, que presentan algunos juegos? ¿Pensáis que hacer un título multiplataforma es excusa para un downgrade? Es decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Y por último, ¿qué opináis al respecto? ¿Moda pasajera o algo que lleva con nosotros durante mucho, mucho tiempo? Vamos a ver, está claro que jugablemente estos downgrades no suelen afectar pues en nada. El caso es que si a mí me venden algo, espero que lo que me den sea eso precisamente. Tampoco he sacado las cosas de quicio, pero es que hemos leído muchos comentarios y visto multitud de quejas de usuarios realmente modestos con esto del downgrade, pero ya se sabe que internet es internet. Evidentemente siempre hay dos puntos de vista. Y el que nos importa, desde luego, es el vuestro. Así que todo lo que penséis, todo lo que queráis escribir y queráis decirnos acerca de esta polémica, ya sabéis, podéis dejarlos todos los comentarios debajo del vídeo. Y un pedazo de like para ayudar a la comunidad a seguir creciendo. Un saludo y sed muy muy buenos. ¡Adiós!